Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Su nombre significa paloma y de hecho ella es eso, una paloma libre. A veces tiene vuelos medios escondidos, que uno dice, ¿dónde está Urpi Gibón? ¿Qué está haciendo? Y en otras aparece así de pronto, aletea fuerte y entra a escena. Es una actriz que tiene ya largo rato en la escena peruana. Ha estado trabajando últimamente como asistente director, pero ya regresó y hoy es una secretaria. Tenemos cinco minutos con Urpi Gibón. ¿Qué tal, Urpi? Muy bien, feliz de estar acá. Me encanta tu nombre, siempre te lo he dicho además. Ay, sí, a mí también me encanta. Ahora me encanta. ¿Antes no? No, porque nadie sabía cuando era niña cómo decirme y me decían, ah, es tu diminutivo o es Úrsula y te dicen Urti, o sea, cualquier cosa. Entonces yo era muy tímida y me daba mucha vergüenza. ¿Y te preguntaban qué significaba Urpi? Algunos, sí. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Mi mamá se llama Paloma. Mi papá era cusqueño y también es fruto de una década en donde como que se reivindicó muchísimo todo el tema. Sí, hay una década de muchos peruanos que tienen nombres quechua. Pero me gusta. A mí me encanta. Sí, claro. O sea, ahora sí como que le encuentro mucho sentido. ¿Y te dio por estudiar quechua? Mira, lamentablemente no. O sea, hace palabritas, ¿no? Pero sí, me hubiese encantado porque además tiene una poesía. Una sonoridad maravillosa. Sí, precioso, precioso. Y entonces, Urpi, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Ahora has regresado al teatro, pero estuviste haciendo asistencia a dirección. Siempre en el teatro. Siempre, claro. Asistencia a un periodo en que he estado como detrás del escenario o más bien al frente del escenario. Lindo también porque con gente muy distinta como Alberto Isola, Juan Carlos Fischer, Chela de Ferrari, que si bien tienen una línea, digamos, stanislasqueana, o sea, de teatro parecida, ellos son muy distintos. Obvio. Y además los tres muy fuertes. Fuertes, con una presencia y una profundidad cada uno. Pero ¿cómo fue pasar de ese estar bajo el reflector, siendo observada, a ser, claro, perfil bajo, asistiendo? Ahora, bueno, yo soy parte de una generación, de una de las primeras promociones de artes escénicas de la Universidad Católica, que además enseño yo ahí. O sea, soy licenciada en comunicaciones en artes escénicas. Entonces, es como que siempre nos han metido, o sea, hemos estudiado dirección, yo me gradué con un proyecto de dirección, también estudiamos dramaturgia, y por eso salen tantos directores. O sea, el mismo Juan Carlos es artes escénicas, Mateo Chiarella, ¿no? Entonces, tienes en la cabeza de que un día puedes estar arriba y el otro día. Totalmente, totalmente, lo tengo introducido. O sea, más bien, como yo empecé como actriz antes de la universidad, con Roberto Ángeles y todo esto, me jaló la actuación, y yo siempre he querido ser actriz, o sea, eso sí, lo tenía clarísimo. Pero no me niega el otro aspecto para nada. Ahora, sí que hay un momento en que uno, por alguna razón, como que quiere resguardarse un poquito. Eso te quería preguntar. ¿Este receso fue por resguardarse, por protegerse un rato? Creo que fue varias cosas. O sea, al principio, fue porque dije, ah, ya, aquí uno pasa de moda, porque entran las rachas de las novelas y todo, y después dije, no, pero también es por algo, porque también te metes, bueno, en una relación, en un vínculo, en un momento de tu vida en que quieres comprar, no sé, una casita y armarte por otro lado, y donde el medio también es bien fuerte, entonces como que quieres alejarte un poco de eso. ¿Querías hacer tu nido? A mí, quería hacer mi nido, sí. ¿Lo lograste? Este, no, fue un nido un poco frustrado. Mi casita sí la tengo. Me parece bien. Pero al final el nido es propio, ¿no? Exacto, hablando de nido siendo paloma. Eso. Sí, sí, sí. Entonces, creo que uno necesita un poco, o de pronto le das más importancia a viajar. Entonces, sí, hay un momento en que empecé a rechazar cosas de teatro porque quería conocer un poco otros lugares o porque quería resguardarme un poco yo. Porque te absorbía mucho el horario. Absorbe el horario muchísimo y también absorbe tu piel, tu energía, y de pronto colocas más energía en tus vínculos o en otras cosas. Exacto. Pero de pronto, por ejemplo, ahora siento que como extrañaba. O sea, extrañaba meterme en la piel, encarnar, ¿no? Que mi energía, porque finalmente uno está en la energía que transmites, pero dentro de tu energía como actor en el escenario, ¿no? Y dirías que ya encontraste el equilibrio, que tu energía está canalizada. Yo me siento muy conectada conmigo misma ahora. Es más, creo que he vuelto diferente. O sea, uno vuelve como aprendiendo un montón de la vida, de lo que vives, porque siempre a uno se acerca a los 40 y va viviendo cosas. Sí, claro. Pero también del mismo teatro, porque creo que en la actuación también hay esta cosa que uno se mete demasiado. En los personajes, sí, claro. Y no tienes la perspectiva. Entonces, este, haber estado de asistenta te ayuda un montón. ¿Cuál es, en dos palabras, cuál es la última lección que has aprendido con, así, con mayor intensidad? O sea, disfrutar, no vivir vidas ajenas, sino vivir mi propia vida. Muy bien, muchachos. De eso se trata la vida, además. Sí, a veces uno lo aprende de a pocos. Sí, sigue disfrutando. Muchas gracias por haber venido a cinco minutos. Gracias, reina. Un gusto de verte. Gracias. Un aplauso. Muy bien, ¿no es? Todos tenemos algo que contar. A veces en cinco minutos. A veces en más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Tú qué sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer.